Alex, saluda. Alex, saluda. Les solicitamos permanecer sentados hasta que la señora Rocha Cintlones haya sido apagada y el avión se encuentre completamente detenido. Alex, saluda. Ya conseguimos nuestras entradas a Machu Picchu. Al fin. Vamos a entrar mañana en el turno 2. Ahorita nos estamos yendo al hotel. Y bueno, hoy día más tarde salimos a Maras. Así que ya más tarde nos llegan a nuestras aventuras. Mi batería se muere, así que voy a llegar a cargar el celular y estamos viéndonos al hotel. ¡Qué muero de hambre! A ver cómo nos va hoy. ¡Qué linda esta ciudad! ¡Qué linda! Aire puro. Ya, ok. ¿Por qué no vamos? Hay que buscar aire aquí en el mar. Ya que es calle Chaparro. Alex. Estamos caminando apurados porque tenemos que ir a almorzar porque ya salimos en el turno de Maras y nos deja. Así que... Tenemos 15 minutos por lo menos. Sí. Literal. No sé qué vamos a comer. Lo único. Lo acepto en misa porque no tenemos expectivo. Ah, soy mare. Más. Ya, sigamos. Ya pues. No sea por maras. Listo. Ya. Estamos en un capítulo. ¡Qué telemático! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hace un frío horrible! ¡Mis manos están heladas! ¿Por qué eres tan odioso? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quisieras que yo sale en tu video? ¿Por qué sales tú acá? ¡Oh sí! ¡Mira qué lindo! ¿La ciudad es un restaurante? Sí Nos estamos viendo rumbo a por hoy Vamos a grabar el video para diseñar a la familia Rumbo a por hoy Así que ya nos pasa poquito ¿Crees? 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 Acabamos de llegar ahorita a la estación de por hoy ¿Por qué no vamos a ir a Aguascalientes? Bueno, ese tren sale el que por hoy nos lleva rumbo a Aguascalientes Ya no tenemos que ir a Villantaytambo Y... Bueno, todavía somos el tren 203 Así que estamos esperando... Son las 7 y 15 Para poder abordar el tren Bueno, a ver qué tal vamos Ya les contamos Pues el tren ¡Un tren! ¡¡Uuuuh! A ver! ¿Por qué?! ¡Un punto movimiento de... ¡Eso! ...que vuelve a tezca ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!